Hubo un tiempo en que nos podíamos mirar a los ojos. Hubo un tiempo en que la patria, la patria era el otro. Hoy te volví a ver. Lluvía, pero no importó. Te había en cada mirada, en esas sonrisas, en esas lágrimas. Te sentí caminando junto a nosotros. Lloré por los que ya no están. Lloré. Porque vamos a reconstruir la patria una vez más. Quiero decirte que estamos acá. Estamos acá los que no renunciamos. Estamos acá los que quedamos. Estamos acá los que todavía soñamos. Estamos acá para ser mejores. Yo creo en él. Porque creo en vos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.